Música Según los primeros informes, también podría haber personas que son impresionantes Entre los avenidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recordado de la vida Música 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 Siembrar esperanzas, abrir el corazón, poner las semillas y cosechar amor Ayudo y me gusta, juntar los amigos, caminar por el campo ¿Su nombre completo? María Luis Carrasco ¿Usted de qué colonia es? La Cholla La Cholla, ok, este, acaba de recibir un beneficio de la Fundación Canoveles ¿Esta es la primera vez que viene a la Fundación a esta colonia de Cholla? Sí, es la primera vez Ah, este, ¿qué le parecen los apoyos? Muy bien, muy bien, creo que pues sí la necesitamos Muy bien, está todo muy bien, me dijeron que me iban a apoyar con lentes también ¿Lentes? Sí, me van a dar otros apoyos que van a venir a visitarme para darme otros apoyos Es que estoy muy agradecida con el señor, muy agradecida con el señor Canoveles Por llegar aquí a nuestra colonia, a nuestros hogares Es que pues estamos atrasados todos aquí, no hay atrasados, es una... ¿Muchas necesidades? Muchas necesidades, sí Hoy me gusta juntar a los amigos, caminar por el campo, escuchar el canto, ya mi tierra hablar Me gustaría que ustedes sigan con el programa que se tiene Las coordinadoras, ¿quiénes son? Panchita, Diana, que les vamos a tomar la protesta Dedicarse en cuerpo y alma a la comunidad que están representando Gracias Que la comunidad se los agradezca o se los exija Felicidades Sembrar esperanzas Abrir el corazón Poner las semillas Y cosechar amor Ayudo y me gusta Juntar los amigos Caminar por el campo Ayudo y me gusta Juntar los amigos Juntar los amigos Caminar por el campo Escuchar el canto Ya mi tierra hablar Ya mi tierra hablar Ya mi tierra hablar